El prefecto titular no se encuentra en la ciudad ni en nuestro país, está en Estados Unidos cumpliendo una función con una cordial invitación que le hicieron para la misión técnica internacional de capacitación de gobiernos territoriales sobre seguridad ciudadana y prevención del delito en las ciudades, planificación del turismo y del desarrollo sostenible. Nuestro prefecto el día próximo martes nos informará de esta importante función que fue a desarrollar en ese país. Es importante también saludar a nuestra parroquia Huambi que está de aniversario. Una felicitación a su presidente de la Junta Parroquial, a todo su consejo de gobierno y a toda la ciudadanía de Huambi. Suerte, muchos éxitos, sigan adelante en ese trabajo que van realizando porque así unidos como lo estamos haciendo, vamos apoyándonos y yendo con misión al desarrollo. También es importante saludar al cantón Tigüenza que también está de aniversario, a nuestro alcalde Osvaldo Mancaz, a sus concejales y a todos quienes habitan en este importante cantón. Felicitaciones, suerte, éxitos en ese trabajo que vienen desempeñando por el desarrollo. También es importante mencionar el día de ayer, 12 de octubre, una importante fecha. Históricamente lo llamamos el día de la raza. Ha ido evolucionando en todos los países hispanos y en nuestro país estamos celebrando el día de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Es importante que no lo tomemos solamente el 12 de octubre, sino todos los días del año, que sepamos que somos megadiversos, interculturales y que tenemos que ir en camino a vivir las diversas culturas que habitamos en los territorios y en nuestro país. Me es muy grato indicarles que el día 28 de octubre vamos a inaugurar nuestro camal y también planta de procesamiento en el cantón Santiago de Méndez. Es un proyecto que ha venido trabajándose desde algún tiempo, pero ya vamos viendo los pasos finales para iniciar este proceso. El día 28 es una gran inauguración, hacemos la cordial invitación a todos los ganaderos, a todas las autoridades, a las personas que habitan en toda nuestra provincia para que presencien este gran proyecto que está llegando a culminar el proceso, la etapa de creación, porque luego de esta etapa de creación nos toca caminar un camino largo, un camino que lo iremos, en el trayecto lo iremos formando, porque es bastante complejo la parte de la comercialización. Pues hoy estoy acompañada de nuestro director de desarrollo productivo, quien con la visión del prefecto iniciaron este proyecto en la administración anterior y cuando fui, ingresé yo a trabajar ya en la viceprefectura, pues comencé a apoyar en este gran proceso, en la creación de la empresa de economía mixta. Ya estamos en los pasos finales y esperamos llegar a todos nuestros ganaderos, a todos nuestros agricultores que se incentiven, porque no solamente vamos a crear, va a iniciarse la compañía de cárnicos, sino también la de lácteos y la de malanga y papachina. También estamos haciendo una cordial invitación a las asociaciones de agricultores para que sean parte de la empresa de industrialización de malanga, papachina y otros productos de la zona. El nombre lo hemos dicho que es Tarimian, pero es probablemente que lo cambiemos. Pero en todo caso estamos también avanzando para el día 12 de diciembre, estamos invitando para que se inscriban los productores agrícolas para formar parte de la empresa de malanga y papachina. Esperamos pues también tener la misma acogida que lo tuvimos con cárnicos, la gente estuvo muy interesada, los ganaderos están interesados aún y ojalá próximamente podamos también llamar a que los más ganaderos, más asociaciones formen parte de esta gran empresa. No queremos únicamente que formen parte estas tres organizaciones, como es el Centro Agrícola de Hualaquiza, la Asociación Buena Esperanza de Chinimbimi y también las personas de Méndez. Queremos que participe toda la provincia, que sean integrantes de la compañía de economía mixta de cárnicos. También les hacemos la cordial invitación para que se incentiven los productores de leche y también los productores agrícolas en los diferentes productos de nuestra zona. Yo creo que vamos avanzando, vamos caminando con un excelente equipo técnico que es la familia del gobierno provincial para avanzar en estos procesos de desarrollo integral.